Bueno, buenas noches. No queremos esperar más. En este momento, al 80% de los votos escultados, el Partido Socialista de Castillo y León ha ganado las elecciones y lo primero es felicitar al Partido Socialista de Castillo. Es cierto que puede haber algún pequeño cambio, estamos, insisto, en el 80%, pero en este momento el Partido Socialista obtendría 34 procuradores, el Partido Popular, 31 procurador, Ciudadanos, 12 procuradores, Vox, un procurador, Podemos, un procurador, UPL, un procurador y, por Ávila, un procurador. La verdad es que los ciudadanos han querido esta foto electoral, han querido un escenario diferente en las Cortes de Castillo y León y mañana empieza un tiempo nuevo, un tiempo de pactos, un tiempo donde hay que poner mucha inteligencia, donde hay que poner a los mejores para sacar adelante esta comunidad como ha sido sacada hasta ahora. Empeza un tiempo diferente que nos obliga a todos a ser diferentes porque los ciudadanos han querido esta nueva configuración del Parlamento. Pero, insisto, felicitar al Partido Socialista de Castillo y León por haber ganado, porque ha ganado las elecciones en nuestra comunidad.